¿Qué es la aeronave interceptora? Identificarla, ver su matrícula y posterior a ello, si esta aeronave es identificada claramente, esta aeronave interceptora se retirará. Si no ocurre esta situación y es una aeronave sospechosa no identificada, continuaremos con el proceso progresivo de lo que es intervención. En lo que respecta a la intervención, inicialmente se hará una comunicación radial, un acercamiento de señales visuales. En el caso de que sea una aeronave sospechosa o ilegal, lo acompañe hasta un aeródromo controlado con todas las medidas de seguridad para que esta pueda realizar el aterrizaje seguro. Si esto no ocurriera, si la aeronave no es persuadida y pretende continuar el vuelo, se continuarán con las comunicaciones radiales y se le indicará por radio en las diversas frecuencias que están establecidas en las regulaciones aeronáuticas en Perú, difundidas ya a través de las publicaciones de información aeronáutica. Esta fraseología que ustedes pueden indicarle, que claramente al finalizar de esto, se le está precisando que si esta tripulación no acata, será declarada como una aeronave hostil y podría ser neutralizada. La aeronave hostil y la aeronave hostil y la aeronave hostil.